Hablando de industria, estamos hablando de energías renovables, pero cómo la descarbonización o el ambiente nos lleva a las nuevas tendencias que hay para consumir, para movilizarnos. Fíjate que yo lo hablaba recién al aire, he cambiado mi manera de moverme cuanto antes usaba un vehículo y íbamos dos, hoy utilizo motovehículos, pero también puedo, hoy tengo la oportunidad de tener vehículos eléctricos en la República Argentina. Efectivamente, y ya en forma democrática, digamos. En forma democrática, puedo ir al concesionario, puedo ir a verlo, elegirlo. Pero de esto se trata que, de hecho, se presentó hace unos días en una presentación en el Teatro Colón, la nueva gama 100% eléctrica de Renault. Vamos a hablar con Julieta Burgos, responsable de imagen y producto de Renault Argentina. Julieta, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Buenas tardes, buenas tardes ahí al piso. Un gusto estar acá para conversar de estos temas, tal como vos decís, tan importantes para nuestros días, ¿no? Son importantes porque son los primeros pasos, como digo, y además son los que nos enseñan hacia dónde tenemos que ir. Hablamos siempre de impacto ambiental, de descarbonización, de cambio climático, pero tenemos que darle soluciones. Y una de las soluciones es la movilidad eléctrica, que llegó a la Argentina para quedarse, ¿no? Totalmente, Pablo. Sí, permítime decirte que Renault Megane y Tech 100% eléctrico, y como vos bien decías, fue presentado el lunes 22 en un lugar tan icónico como el Teatro Colón, por lo cual para nosotros fue un privilegio poder desembarcar y mostrar todo este lanzamiento en nuestro país. Y la verdad es que Renault está encarando esta revolución de visión a futuro y transformación en los últimos años, sobre todo a nivel de identidad de marca, pero hace 10 años está construyendo justamente este trazo y este camino hacia la sustentabilidad, desarrollando vehículos eléctricos, ¿no? Así que, bueno, la verdad creemos que se inicia una revolución no solo a nivel de sustentabilidad, sino de diseño, de seguridad, de tecnología, y bueno, por supuesto, que hace que las experiencias de movilidad sean únicas en nuestro país y, por supuesto, generen también nuevas formas de consumo entre los usuarios que cada vez están más interesados en tener vehículos que no solo responsabilicen a aquellas marcas que tienen este criterio de sustentabilidad, sino también de seguridad y tecnología. Sí, hablamos de revolución y ustedes cuando presentan el producto hablan de revolución eléctrica y, sin embargo, hay que entender, como vos decís, que se viene trabajando, porque la Cangu y Tec, para mí, fue un ícono dentro de la logística argentina que hoy debe ser el vehículo más vendido y más solicitado 100% eléctrico. ¿Me equivoco? Mira, exactamente, tuvimos el privilegio de la planta de Córdoba poder desarrollar esta tecnología y ahora venimos a reforzar esta ofensiva de una gama eléctrica mucho más completa, lanzando el Megane y Tec 100% eléctrico, la Cangu y Tec 100% eléctrica y el Kuid y Tec 100% eléctrico. Vehículos que llegan a distintos targets también, ¿no? A distintos consumidores. Y ahí lo que decía la Melga, perdona que te interrumpa, ahí lo que decía la Melga de ser democráticos, ¿no? Porque vas a los extremos del consumo. Totalmente. El Kuid y Tec 100% eléctrico es un vehículo que tiene 300 kilómetros de autonomía, por lo cual es un city car, es un auto compacto urbano que permite la agilidad para poder, por supuesto, recorrer la ciudad de una manera autónoma, ágil y práctica. La Cangu y Tec 100% eléctrica viene a darle a los emprendedores y a aquellas personas que necesitan soluciones para sus negocios, una solución también para aquellas personas que necesitan una mayor carga, por supuesto, y también brindar soluciones de tecnología sustentables a los distintos consumos, a los distintos emprendedores. Y bueno, Melga y Tec 100% eléctrico, como bien vos dijiste, este también viene a revolucionar este diseño, este confort de esta tecnología con una autonomía de 450 kilómetros, que es un vehículo de alta gama que verdaderamente se destaca por su diseño y por su tecnología. Nosotros tuvimos la suerte de estar en la presentación y de conocer estos modelos. ¿Cómo hace la gente para conocerlos, probarlos y empezar a incorporar la tecnología eléctrica en la movilidad? Mira, el ITEC Tour fue un desembarco que tuvo en la Facultad de Derecho este fin de semana. Estamos recientemente habiendo participado de un despliegue justamente en la Facultad de Derecho, como te decía, de tanto sábado como domingo, de 4 de la tarde a 8 de la noche, estuvimos allí ofreciendo a aquellas personas que querían probar la tecnología eléctrica en Buenos Aires. Y realmente fue una gran exhibición y no solo una gran exhibición, sino también una gran convocatoria. Pero como bien vos decís, la idea es poder llegar a distintas plazas también de la Argentina. Es por eso que este ITEC Tour también va a tener lugar en Mar del Plata, en Mendoza y Córdoba, por lo cual nuestra idea es democratizar justamente la tecnología eléctrica. Así que los invito a todos, por supuesto, a ingresar a renau.com.ar, van a la solapa de ITEC Tour, allí completan sus datos y pueden reservar sus turnos. Para las plazas de Mar del Plata vamos a estar el 18 y 19 de mayo, en Mendoza el 1 y 2 de junio, y en Córdoba el 15 y 16 de junio. Es decir, que este ITEC Tour itinerante llega a los distintos lugares para poder probar tanto el CUIDITEC 100% eléctrico como el MEGANITEC 100% eléctrico y, por supuesto, también desplegar todo lo que es la tecnología y, bueno, conocer, por supuesto, las distintas soluciones de movilidad eléctrica que tenemos que ofrecer desde Renault. Julieta, la última para no quitarte más tiempo, como responsable de imagen y producto de Renault Argentina, hay que decirle a la gente que estos tres modelos, además de tener un diseño muy moderno, no le quitan ningún confort a lo que traían los autos estándares. Totalmente, por supuesto. Sí, Pablo, más allá de que, por supuesto, entre las características que podemos destacar de los autos eléctricos es lo silencioso, ¿no? Dentro de las soluciones de sustentabilidad, por supuesto, se destaca entre los autos eléctricos esta cuestión de que no percibís que está encendido, pero, por supuesto, esto no solo colabora con la no contaminación acústica, sino, por supuesto, un andar mucho más placentero, más silencioso. Pero, bueno, hay muchos, hay muchos, te invito y los invito, por supuesto, a que conozcan toda la tecnología ITEC 100% eléctrica. Hay mucho despliegue realmente para Renault en este término y no solo queremos, por supuesto, destacar las bondades de estos productos, sino también desmitificar que los autos eléctricos son parte de un futuro o que no se puede andar, digamos, en ellos, ¿no? Y que es algo como muy complejo. Como vos y como todo el equipo decían, la idea de poder democratizar justamente la tecnología eléctrica es saber que hoy es una realidad, que Renault tiene una ofensiva muy importante en términos de gama de ITEC 100% eléctrica y los esperamos a todos en este ITEC Tour justamente para, bueno, para que lo prueben y lo comprueben en sí mismos. Y en esta, podemos decir, democracia decretada por Renault, a los marplatenses 18 y 19 de mayo en Playa Grande, a los mendocinos 1 y 2 de junio en el Parque General San Martín y a los cordobeses 15 y 16 de junio en el Parque Chateau. Así que tienen que entrar a Renault.com.ar, la solapa ITEC Tour y ahí se inscriben para probar tres autos de última generación, tres autos con toda la tecnología. Y también, como vos decías, hay que empezar a desmitificar esos conceptos de que el vehículo eléctrico es más silencioso, entender que no pasa nada con la batería, que si llueve el auto funciona igual como funciona el auto nuestro de todos los días. Es un auto, como todos, con lo único que tiene, que no tiene un motor a combustión, tiene un motor eléctrico que impacta menos y que nos ayuda a esto de la famosa descarbonización que hablamos a nivel climático. Julieta, muchísimas gracias por el contacto y estaremos probando esta gama de techo. Los invito y los espero entonces. Muchas gracias, Pablo y equipo, y que tengan una excelente tarde. Que tengas una linda semana. A ustedes también, gracias. Hasta luego. Y era Julieta Burgos, responsable de Imagen y Productos Renault Argentina. Vos te vas a reír, Melga, pero el otro día en una mesa de amigos me preguntaban qué pasaba si llovía, si se podía utilizar el auto eléctrico. Claro, porque piensan que te vas a quedar pegado. Entonces hay que empezar a irrumpir, a mostrar, a dar a conocer el auto eléctrico. Y esto que marcaba Julieta, lo primero que vos te das cuenta es que no hace ruido. Claro. Entonces acostumbrar, ese hábito que uno tenía de encender y escuchar el rum-rum del motor, no ocurre más. Pero ese hábito del rum-rum daba emisiones a la atmósfera. Exactamente. Yo conozco señores que les encanta el ruido del auto, pero va a ser un placer realmente y va a contribuir, entre otras cosas, de no contaminar también, bajar la contaminación auditiva. Auditiva, bajar costos. Porque cuando vos hablás con las empresas de logística que han incorporado la cangú eléctrica, están maravillados con el costo que se ahorran y además con el servicio que le da ese vehículo eléctrico. Más allá de, por supuesto, cumplir con los procesos de descarbonización. Pero los vehículos eléctricos han llegado, están a disposición y lo que vos definías, que Julieta hizo hincapié, es la democratización. Hay para todos los públicos. Hoy tenés un Megane y Teche, que es una locura, un Cuit, que se ha dejado de comercializar a combustión para ser 100% eléctrico y la cangú, que es para la logística, para poder acompañar también al mercado laboral. Así que, felicitaciones, vamos a seguir probándolos y vamos a seguir hablando de estos conceptos de electromovilidad que son tan importantes para entender lo que se viene en materia de autos, en materia de movilidad sustentable.